Antes de empezar con el video, un agradecimiento especial a todos los miembros del canal y a los que nos donan en Patreon. Gracias a ustedes continúa a flote este humilde proyecto. Y hombre, recordar siempre que tengo un canal en la T morada donde hago mis streamings de mierda y en algún momento haremos entrevistas a otros creadores de contenido. Antiguamente la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos, pero a veces sucede algo tan horrible que junto con el alma, el cuervo se lleva sus profundas tristezas si el alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mal. A lo largo de la historia, el cuervo ha existido como un símbolo que ha estado presente en cientos de culturas humanas. Ha habitado tantos imaginarios como el poderoso oso, símbolo de fuerza y valor, o incluso la malévola serpiente, sinónimo de reencarnación y eternidad. Es el símbolo, el omnipresente cuervo, portador de malas noticias y desgracias. Para los antiguos nórdicos eran los mensajeros de Odín, los avatares de la sabiduría, pero sobre todo de la muerte. No obstante, entre los celtas, también era temido como un portador de ruina, un siervo de la terrible diosa Morrigan, señora de la guerra y la batalla. No importa bajo qué cultura lo veas, el mal, la miseria y la oscuridad siempre acompaña al cuervo, un símbolo universal de los peores temores del hombre. Sin embargo, en un milenio perdido, en el tiempo donde yace un imperio sumido en ruinas, el cuervo tiene otro significado, el de la libertad. El águila imperial es el emblema mismo del emperador, la fuerza, la voluntad. El poder de los ciudadanos imperiales lo reverencian como la fe ciega, pero el cuervo simboliza algo más. Destruir las cadenas que oprimen a los débiles, perseguir tus propios objetivos. Sin embargo, nadie te dirá cómo y qué hacer. Pero no hablamos solo de un símbolo metafórico de libertad. En el oscuro futuro, la humanidad tiene sus propios cuerpos. A sus propios libertadores, que extienden sus alas negras en el cielo y descienden para triturar con sus garras a los tiranos. Te presento el capítulo de los marines libertadores del imperio, La guardia del cuerpo. Bueno, en primera, ¿cómo están? ¿Qué tal familia? Los hijos, esas figuras de Warhammer. Ah, que no tienes por qué eres latino como nosotros. Bueno, pues no hay problema. Hoy es un día especial, pues nos pondremos bien nostálgicos. Hoy recordaremos esos oscuros días entre 2006 y 2008 en el que los flequillos estaban de moda. Escuchar My Chemical Romance no era un crimen de lesa humanidad. Y romantizar la soledad por alguna razón era cool. No hay mejor manera de recordar esos días que contándote la historia de los emos oficiales del imperio de la humanidad. La gloriosa guardia del cuervo. Si eres nuevo en el lore, de seguro conocerás capítulos, qué sé yo, los ultramarines o los devoradores de mundos. Pero en el 99% de los casos no tendrás una sola idea de quiénes son estos señores de armaduras negras y flequillos de 2006. Pues querido Warhammero, estás ante uno de los capítulos más infravalorados de todo el imperio de la humanidad. No creas que esta es una historia sobre marines con problemas emocionales que buscan cualquier razón para estar tristes como tu yo de esa época, Edgy. Esta es una historia sobre rebeldía, lucha de clases y revolución del proletariado. La guardia del cuervo son los guerrilleros del imperio de la humanidad. Son los mensajeros de la libertad. Aquellos que rompen las cadenas de los débiles y oprimidos para darles la oportunidad de conseguir sus propias metas. ¿Por qué ser un simple guerrero cuando puedes luchar contra el orden establecido y luchar por el futuro de los inocentes liberándolos de sus sucios tiranos? ¿Quieres escuchar una historia con referencias a Edgar Allan Poe, bandas emos de 2006, guerrilleros del espacio y mucho más? Pues hoy te contaremos la historia de los emos guerrilleros del imperio de la humanidad. Toda su historia, trasfondo y en especial, mucho lore actual. Así que prepara esos discos de Three Day Grace y esos pósters de Corvus Guevara de la Serna porque hoy vamos a hacer revolución. Los marines espaciales son los Barbies de este universo. Lo mismo pueden ser herreros, doctores, quefurros vikingos del espacio. Incluso en el penúltimo video te contamos cómo pueden ser malditos tanques constructores que se ríen en la cara del imperio con sus 2000 puntos de defensa. Pero lo que nunca te imaginarías es que un marín espacial pueda ser sigiloso. Es decir, es imposible que un ser humano de 2 metros de altura equipado con una servo armadura de no sé cuántos kilos pueda ser sigiloso. Pero James Quirchop decidió reírse en la cara de esta afirmación y toda forma de lógica para crear el sigilo encarnado en este universo. Silenciosos, ágiles y fríos como una daga. Hijos del emo favorito Corvus Korax, la guardia del cuerpo es el capítulo de marines espaciales que ha reinventado para siempre el concepto de sigilo en este universo. Estos guerreros son una completa aberración para el concepto de marina espacial, cuyas técnicas de infiltración son tan complejas y efectivas que han hecho preguntarse a los grandes enemigos del imperio quién demonios les ha estado robando la balita de gas todos los días a las 3 de la mañana. Los astartes de la guardia del cuerpo son los ninjas de los marines espaciales. Ellos no pelean directamente contigo, se lanzan contra las filas enemigas diciendo alabanzas al emperador. La guardia del cuerpo siempre te ataca desde las sombras, vigilándote y acechando y haciéndote preguntar si hay alguien ahí. Resumiendo lo mucho, la guardia del cuerpo no combate. Ellos juegan Metal Gear Solid en máxima dificultad contra sus enemigos. La guerra es un arte que adopta muchas formas en el imperio. Puede ser una fuerza destructora como la de los manos de hierro, sangrienta como los cicatrices blanca pero también puede ser silenciosa, fría y letal como la guardia del cuerpo. Las guerras de la humanidad no solo se ganan con berserkers, artillería o una poderosa capacidad logística. A veces solo necesitas una simple cosa y eso es un maldito ninja del espacio. La guardia del cuerpo es tan temida en el arte del sigilo que cuando sus enemigos se enfrentan a ellos temen hasta su propia sombra. Detrás de cada esquina, detrás de cada rincón, pueden estar uno de estos astartes listos para abalanzarse sobre ti y eliminarte. Solo para desaparecer tu cuerpo entre las sombras y esperar al siguiente objetivo. La guardia del cuerpo no es buena ocultándose, ellos literalmente son unos con la sombra. De hecho son conocidos como la mano oculta del emperador. El arma secreta que sus enemigos nunca ven llegar. Se han dado casos en el que estos astartes han pasado meses enteros infiltrados en bases enemigas. Estos ni siquiera se han dado cuenta de que alguien les está cortando el flujo de la luz todo el tiempo. Y lo peor de todo, no es que simplemente sean maestros del sigilo, sino que su propia tecnología está diseñada para ser prácticamente indetectables. Verás, sus armaduras si bien es un poco antigua para los estándares del imperio, está en top 1 en el meta de ninjas del espacio de la galaxia. Esta es conocida como la servoarmadura, modelo Corbus, y los cuervos la han tuneado tanto que prácticamente oculta los rastros de calor, haciendo que la visión térmica sea completamente inútil para ellos. No hay forma práctica de detectar a uno de estos marines cuando tu nombre está en su lista negra. La guardia del cuerpo es tan sigilosa que rara vez se comunican por canales de voz, y no con un sofisticado lenguaje de señas conocido como Corspey, en el que con un simple gesto de sus manos ya han transmitido a sus compañeros sus objetivos, próximos movimientos y datos vitales del terreno. Si creías que un devorador de mundos es aterrador, imagina pasar semanas encerrado en tu fortaleza y recibir informes diarios de cómo tus compañeros desaparecen misteriosamente, y que en una de tus guardias un ser gigantesco aparezca en las sombras, se mire directamente a los ojos y te diga... He venido a por ti. Nuestros ninjas del espacio incluso poseen su propia filosofía basada en el maravilloso arte de ser un ratero. Te presento al Triple Camino de las Sombras, el camino ninja de Warhammer 40.000, la guía práctica para ser un shinobi. El Triple Camino de las Sombras te enseñará absolutamente todo si tu meta en la vida es ser un sucio pícaro del imperio. Desde técnicas para ocultar tu respiración, olor, presencia, movimientos, incluso aprenderás todos los posibles sistemas de detección del enemigo y maneras de evadirlos. El Triple Camino de las Sombras te volverá un arma del emperador. Fría, rápida, letal. No te dejarás llevar por las emociones, no te desviarás del deber. Tu única meta es la misión y los nombres en tu lista negra. Todo lo demás es una simple ilusión. Vamos, prácticamente ser un jungla de League of Legends. Pero si bien el sigilo es el pilar de la guardia del cuervo, no es ni de lejos la totalidad de su estilo de combate. Verás, la Triple Espiral de las Sombras tiene tres puntos fundamentales que todo astarte debe dominar o especializarse. Ya sea en una o en tres a la vez. El primer pilar del Camino de las Sombras es la emboscada. Un cuervo debe saber cómo jugar con el enemigo y arrastrarlo directamente hacia su trampa. Ya sean ataques sorpresas, minas explosivas, trampillas, cebos... Con la guardia del cuervo no solo debes temer a que aparezcan detrás de ti y te rebanen el cuello, sino que cada lugar donde pises puede ser una trampa mortal. El segundo gran puesto es, por supuesto, el sigilo. No se trata simplemente de ser bueno escondiéndote. Para el enemigo tienes que dejar de existir. Ser un fantasma que está en todas partes y ninguna a la vez. Mira este marina de la guardia del cuervo. Bueno, pues ahora no lo ves. ¿Ves este otro de acá? Pues también desapareció. Y habrás escuchado un par de veces todo esto de que la guardia del cuervo se vuelve uno con las sombras. Bueno, pues te contaré un pequeño secreto. Digamos que esto no es una metáfora o algo por el estilo. Ellos literalmente pueden volverse uno con las sombras. La guardia del cuervo posee una especie de técnica prohibida conocida como el desplazamiento espectral. La técnica de sigilo definitiva de la galaxia. Tanto que solo los héroes más poderosos de la guardia del cuervo y que hayan dominado todas las enseñanzas de la triple espiral son capaces de dominarla. Verás, no tenemos muy claro exactamente cómo se originó. Pero todo apunta a que es una habilidad heredada directamente del propio primarca. Corvus Corax no solo tenía el pelo más sensual de la galaxia, este tenía el superpoder de literalmente volverse invisible. Incluso si estaba en tu rango de visión, el deslice espectral es una versión en miniatura de esta habilidad en la que algunos marines de la guardia del cuervo se vuelven uno con las sombras. Usando el entorno para ocultar todo rastro de su existencia. Olor, calor, movimiento, sonido e incluso hasta presencia en la diformidad. En el momento que esta habilidad se activa, el combate se vuelve una carnicería en la que un simple astarte puede acabar con batallones enteros de enemigos sin que tengan la más mínima idea de lo que está sucediendo. El deslice espectral es tan asquerosamente roto que muy pocos marines han llegado a desbloquearlo en su árbol de habilidades. Tal es el caso de una de las unidades más temidas de la guardia del cuervo y por cualquiera que odie a los camperos. Los Moor Dayton. La palabra sigilo se queda corto para estos tipos. Esta unidad de élite es experta en eliminar a sus objetivos de mil maneras posibles y cada una más discreta que la anterior. Desde trampas hasta francotiradores que con un disparo en la cabeza te banean del servidor de la vida. Los Moor Dayton son ninjas del espacio capaces de usar el poder del deslizamiento espectral en todo su esplendor. No por nada también son conocidos como los maestros de las sombras. El terror que acecha en la oscuridad y te arrastra hacia ella en cuestión de segundos. Ten cuidado cuando luches contra los cuerpos. No confíes ni en tu propia sombra, pues como dicen ellos, atacamos desde las sombras. Somos rápidos y letales y cuando nuestro enemigo puede reaccionar solamente queda oscuridad. Así como el sigilo y la emboscada son básicos para que un guardia del cuerpo sea un arma letal, también lo es el tercer pilar del triple camino de las sombras, la vigilancia. Un cuerpo siempre debe tener sus ojos sobre el enemigo y recopilar la mayor cantidad de información. Números, recursos, puntos débiles, posibles vías de infiltración. No se trata de pensar cómo derrotar al enemigo, sino hacer que éste piense cómo derrotarte a ti. Mientras más conozcas sobre él, más ventajas tendrás en el campo de batalla. Si te gustan los guerreros superhumanos que rompen cráneos enemigos con sus martillos de guerra, de seguro no te gustarán en lo más mínimo la guardia del cuerpo. Es decir, qué honor hay en atacar al enemigo desde la espalda. Qué clase de marina espacial puede rebajarse a este nivel. Y solo te diremos que si bien aman el sigilo, eso no quiere decir que dejen de ser marines espaciales del imperio de la humanidad. Si de casualidad son descubiertos o no quieren perder el tiempo contigo, la guardia del cuerpo se convierte en una fuerza de ataque tremendamente devastadora y sangrienta. Junto a los cicatrices blancas y los ángeles oscuros, estamos ante uno de los capítulos con los que más cuidado debes tener si te enfrentas cuerpo a cuerpo. Cada uno de estos astartes es un ninja del espacio, extremadamente ágil, letal y efectivo. Pero los cuervos no luchan con armas convencionales como espadasierras o cosas del estilo. Haciendo honor a su nombre, los cuervos se han especializado en las garras de combate. Qué mejor manera de aniquilar al enemigo que con un par de garras que los vuelvan picadillo en cuestión de segundos. Desangrándolo lentamente en medio del combate y atacando sus puntos vitales una y otra vez. Además, todo siguiendo una regla irrompible. En el combate no existen reglas. Picaduras de ojos, patadas en las zonas sensibles, escupidas, arena en los ojos, cualquier método es válido para un cuervo para vencer al enemigo. Son extremadamente tramposos y astutos por naturaleza como el animal al que deben su nombre. Cada cuervo es un duelista excelente que se mueve a una velocidad aterradora. Y cuando menos te des cuenta tendrás un debufo de 30 de sangrado y menos dos extremidades y... Arrancó el pito. Si prestaste atención, de seguro dirás, bueno, ya, tienen garras, son astutos, tramposos, ¿qué es lo que les falta para hacer un buen cosplay de cuervos? Pues simple, sus alas y nuestros muchachones tienen de sobra. Todos los capítulos de marines espaciales tienen unidades de asalto equipados con poderosos jetpacks con los que sobrevolar el campo de batalla. Aunque la inmensa mayoría prefieren luchar en tierra firme. Pero en el caso de la guardia del cuerpo hay pocas cosas más satisfactorias que cazar a sus presas desde el cielo. Todos y cada uno de los marines del capítulo son literalmente marines de asalto. Si la situación los requiere, estos se lanzan a campo abierto y lo sobrevuelan con sus propulsores como habas de presa. Los cielos son la casa de la guardia del cuerpo. No solo tendrás que lidiar con asesinos entre las sombras, también tendrás que enfrentarte a una bandada de cuervos volando directamente hacia ti, descendiendo una y otra vez contra el enemigo para luego emprender el vuelo en búsqueda de nuevas presas. Todo con un único grito de batalla. Uno que si bien no pronuncian muy seguido, cuando lo hacen, sus pechos se llenan de orgullo. Victoria Outmortis Sin embargo, todo esto que te hemos contado sobre sigilo, espionaje y mochilas cohete es solo la punta del iceberg. La triple espiral y sus tres puntos son el corazón de su auténtico estilo de combate. Los medios para alcanzar un fin definitivo. Todo forma parte del auténtico estilo de combate de la guardia del cuerpo. Uno por el que es especialmente famoso en el imperio de la humanidad. Te presento una de las estrategias más antiguas de la historia bélica de la humanidad. La famosa guerra de guerrillas. Pongámoslo de la siguiente manera. Imagina que eres un simple campesino y decides rebelarte contra tu rey porque, yo que sé, no te dejan expresarte libremente y te hacen pasar hambre. Ahora supongamos que logras reunir una fuerza de rebeldes para enfrentarte al rey y sus fuerzas. Obviamente un enfrentamiento directo terminaría en un game over para tu rebelión. Es imposible que puedas vencer la superioridad armamentística y numérica del enemigo. Por lo tanto, solo te queda una sola vía. La guerra de guerrillas. Esta poderosa estrategia es la clave para acabar con enemigos el triple de poderosos que tú y todo de la forma más económica posible. En la guerra de guerrillas someterás al enemigo en el desgaste. Cortando sus líneas de suministro, lanzando ataques relámpagos, saboteando su armamento, emboscándole, manipulando sus comunicaciones. Nuestros cuervos son oficialmente los guerrilleros del imperio. Cuando éste se encuentra en un frente de batalla desesperado contra un enemigo superior, es muy común que envíen a nuestros muchachos para volver completamente inútil su supremacía. Los cuervos controlan cada uno de tus movimientos, jugarán contigo, te cazarán entre las sombras, te eliminarán lentamente y hasta el último momento no sabrás quién o qué fue lo que acabó con tu existencia. No necesitan grandes recursos o despliegues gigantescos de tropa para ser exitosos. Tampoco necesitas que la suerte esté de tu lado. La guardia del cuervo no se desespera cuando ésta no les favorece. Al contrario, solo se vuelven más peligrosos de lo que nunca podrías imaginar. Como dato muy curioso, la guardia del cuervo es posiblemente el ejército más realista de todo Warhammer 40.000, junto a la guardia imperial. Los cuervos son extremadamente tácticos, efectivos y la mayoría de sus estrategias son completamente realistas. El lenguaje de señas, la guerra de guerrillas, todo es completamente canónico con estos marines espaciales. La guardia del cuervo, si bien no es el capítulo más popular de todos, ni tampoco el más poderoso, si tienen un elemento que los hace muy amados por los ciudadanos del imperio de la humanidad. Es una de las principales razones que hacen que los tres o cuatro gatos que les gusta la guardia del cuervo, los amen. Ya te hemos hablado sobre lo increíble que es ser un ninja interestelar o un guerrillero Grimdark. Pero lo importante detrás de todo su trasfondo es el mensaje que tiene. La verdad que persiguen en cada batalla y cada guerra en la que participan. Pero antes de contarte exactamente qué es ese aspecto del que te hablamos y el por qué es tan importante para los cuervos, te haremos una breve historia. La historia del nacimiento de la guardia del cuervo. Verás, nuestros cuervos serían creados como la decimonovena legión de marines espaciales y ya sabes el resto de la historia. Etcétera, etcétera, guerras de reunificación, etcétera, etcétera. Pero ocurre algo curioso en todo esto. Los primeros reclutas de la legión provenían, como era obvio, de terra. Más específicamente de los campos de polvo asiático del bosque indonesio. Una región desértica y ruda para la vida. Estos reclutas fueron extraídos de numerosas tribus nómadas de la zona. ¿Y cuál era el problema aquí? Bueno, que estaban todos un poco trastornados. Estas tribus eran extremadamente sanguinarias, en especial los guerreros séricos. Cazadores expertos en el arte del sigilo y la infiltración. Pero sobre todo con un gusto preocupante por sembrar el terror en el enemigo. Cuando fue creada la decimonovena con estos reclutas, los registros imperiales se llenaron con toda clase de informes horrorosos sobre los crímenes de la legión. Todas las atrocidades posibles serán cometidas por estos monstruos cuando llegaron al campo de batalla. Tanto era así que para algunos era incluso peor que los terribles amos de la noche en sus inicios. Y esto créeme, es una afirmación que no puede tomarse a la ligera. El terror, el miedo, la matanza eran los pilares de la legión. Pero entre toda esa marea de violencia sin fin, aparecería un guía para la legión. Un propósito que lo salvaría de convertirse en algo peor que monstruos. Su nombre era Corvus Corax. Desde mucho antes de la Gran Cruzada, cientos de mundos humanos vivían en régimenes gobernados por tiranos y déspotas de todo tipo que explotaban sus mundos. Mientras la población tenía vidas que apenas podían considerarse como tal. Hambre, miseria, censura. Eran el pan de cada día y prueba de ello era el planeta Kiabar. Este era un régimen brutal donde gremios de nobles explotaban a su población en toda clase de trabajos forzosos mientras ellos se enriquecían con su sudor y lágrimas. La tasa de mortalidad era ridículamente alta y nadie esperaba llegar a la vejez tras pasar años de trabajo en una mina. La industria de Kiabar era de las mejores en la galaxia, con cientos de fábricas y refinerías por toda su superficie. Este era un mundo gris repleto de ciudades devoradas por la miseria, donde aquellos que alzaban sus voces en contra del orden establecido eran mandados a Alicaeus. La luna, prisión del planeta donde pasarían el resto de sus vidas entre las rejas. Sería en este hermoso lugar donde caería la cápsula de nada más y nada menos que nuestro querido Corvus Corax. Este sería encontrado por un grupo de habitantes quienes lo criarían como uno más de ellos. El pequeño Corvus sufrió de primera mano los abusos y horrores de Kiabar, viendo como sus seres no conocían nada salvo el dolor. Pero esto estaba a punto de cambiar. Cuando Corvus alcanzó la madurez, se convirtió en un mesías para su gente quien organizaría toda una rebelión contra los tiranos, logrando derrocarlos como un simple ejército de rebeldes. Kiabar sería liberado y su gente disfrutaría de algo que jamás habían soñado con tener. La capacidad de seguir sus destinos de la manera que quieran, sin que nadie les diga cómo o cuándo. Posteriormente, Corvus se uniría al emperador y encontraría un nuevo propósito en su vida. Kiabar era solo del inicio. El emperador le daba la oportunidad de liberar todos los mundos oprimidos de la humanidad, derrocar a todos los tiranos dispersos en las estrellas y que nadie vuelva a sufrir el mismo destino que su mundo natal. A Corvus le encantó la idea y rápidamente correría a encontrarse finalmente con su legión, con sus hijos genéticos. Y bueno, ya te imaginarás la cara que puso cuando le enseñaron los informes de batalla y solo encontraba palabras como masacre o cero supervivientes. Corvus les enseñaría a sus hijos terranos el auténtico propósito por el que debían luchar a partir de ese momento. Ya no serían cazadores ni monstruos, ahora se convertirían en los libertadores de la humanidad. Los destructores de cadenas y la galaxia entera los llamaba para ser purgas de sus tiranos. Con la llegada de Corvus ocurrirían muchos cambios en la legión. En primera Kiabar se convertiría en el mundo base de la Guardia del Cuervo y a partir de ese momento todos sus reclutas serían extraídos de ahí. La inmensa mayoría de los reverdes que lucharon con Corvus para liberar Kiabar se convertirían en marines espaciales. Con su primarca a la cabeza los cazadores de las dunas de terra desaparecieron y nacería la gloriosa Guardia del Cuervo, los libertadores del imperio. Nadie mejor que ellos conocía lo que significaba ser oprimido, que corten todas tus oportunidades en la vida y peor aún, ser un perro faldero de unos tiranos. Sabían lo que era ser escupidos en la cara, ver a todas las voces silenciadas y los gritos de mundos de un pueblo que pide justicia. Sería entonces que la Guardia del Cuervo y su primarca jurarían que Kiabar no sería el único mundo que libraría. La galaxia entera está llena de tiranos y ellos los cazarían. Su papel será el de los liberadores de la humanidad, allá donde necesiten justicia. Allá donde un mundo alce sus manos en busca de ayuda, la Guardia del Cuervo respondería. Cientos de mundos fueron liberados por los cuervos en la Gran Cruzada. Pasaron muchas de sus estrategias en este fin. Por ejemplo, no solo luchaban directamente con el enemigo, sino que creaban las condiciones para poner a la población en contra de él. Para eso estaba el Protocolo Mortis, que consistía en enviar marines para entrenar a la población en el arte de la guerra. Y crear un pequeño ejército a su disposición. La Guardia del Cuervo simboliza la libertad. La posibilidad de cumplir nuestras metas. No dejes que nadie te diga qué hacer o cómo hacerlo. Consume contenido calenturiento de furros, di lo que quieras en Twitter. Para los cuervos, todos somos libres. Y si alguien nos pisoteó, nos oprime. Ellos se encargarán de que puedas volver a extender tus alas otra vez. Este es el aspecto por el que son tan amados en la comunidad. Su rol como libertadores. Su humilde misión para salvar a los inocentes y los oprimidos. Este es el pilar fundacional de su filosofía de vida y de la propia identidad de los cuervos. Posiblemente la parte más importante de todo su trasfondo. Pero por supuesto, no podemos dejar pasar en este relato otros de los aspectos importantes de nuestros cuervos. Y ese no es otro que su mundo natal. Como te narramos, que Abar era un mundo altamente industrializado. Lleno de toda clase de fábricas que sufrió un brutal régimen por parte de unos poderosos gremios. Con la revolución de Corvus, que Abar sería liberada y posteriormente se convertiría en una colonia más del imperio de la humanidad. Que Abar es un mundo sombrío y gris que aún arrastra los ecos de los actos del pasado. Sus ciudades son lúgubres. Cientos de colmenas superpobladas se alzan en su corazón. Es en sus callejones oscuros donde los cuerpos extraen a sus futuros reclutas. A los jóvenes más astutos, ágiles y fuertes que el resto. De entre todos los lugares emblemáticos de este lugar está la propia fortaleza Monasterio de los Cuervos. La imponente Torre del Cuervo. Como indica su nombre, esta es una gigantesca torre alzada en la superficie de Ligaeus. La antigua luna prisión del planeta que posteriormente sería rebautizada como Deliverance. La Torre del Cuervo es un equivalente a la Baticueva para los hijos de Corvus. Cientos de habitantes se extienden en su interior. Pero en especial, otros miles de secretos descansan entre sus sombras. Con salones que permanecen completamente sellados y aún a día de hoy, nadie sabe qué es lo que se oculta ahí. Pero por supuesto, un capítulo de marines espaciales no puede estar completo sin una cosa y eso es el misticismo. La Bordia del Cuervo no tiene ningún culto fanático a la sangre o a los celulares como los manos de hierro. Pero sí son especialmente espirituales. Rindiendo culto a algo muy específico. En efecto, los pájaros. A ver, iba a ser un mal chiste sobre palomas y el final de Shinkeki no Gyojin, pero ya ese final es suficiente chiste para todos. Verás, al ser originalmente nuestros muchachos una tribu de nómadas, sus ritos chamánicos se mezclaron con la cosmovisión de los reclutas de Kiabar. Y darían lugar a una serie de tradiciones de carácter místico. Por ejemplo, existe un ritual conocido como la Corbia. Donde los reclutas de los cuerpos deben cazar a numerosas aves de Kiabar y abornar sus armaduras con sus cráneos. Es muy común ver a estos marines con sus armaduras llenas de huesos de ave de presa. Y es que, según su creencia, de alguna forma a estas aves se le prestan su poder en el combate. O sea, no es como que ese pitiot que cazaste hace tres meses vaya a salvarte la vida con Tron Marina del Caos. Pero su espíritu siempre estará ahí para, yo que sé, apoyarte. ¿Te ha gustado toda esta historia sobre guerrilleros del espacio y cultos a las aves? Pues tranquilo, porque se va a poner incluso mejor. ¿Recuerdas todo eso del flequillo de 2006, referencias a Edgar Allan Poe y el largo etcétera? Pues esto es completamente canónico. La guardia del cuerpo ha hecho que la moda de lo emo llegue al milenio 41. Romantizar a la soledad, pelear innecesariamente con tus padres, ir en contra del sistema cuando eres parte de él. Nuestros muchachos son emos de corazón y prueba de ello es su semilla genética. El genoma de Corbus Corax es cuanto menos curioso. Verás. Este es uno de los temas favoritos de cualquier foro de generistas del imperio. Algunos argumentan que la semilla es estable y otros que es peligrosamente inestable. Pero para no causar polémica diremos que está en un punto intermedio. El primer cambio que produce esta semilla genética en los cuerpos ocurre en su aspecto físico. Esta procura que tu piel se vuelva extremadamente pálida, quitando cualquier pigmentación y volviéndote completamente albino a la vez que tus ojos se vuelven negros como la misma noche. Pero eso no es todo. Incluso su pelo se volverá negro. Básicamente sucede lo mismo que con la semilla genética de Vulcan, solo que en vez de volverte color humilde, te transforman en integrante de Tokio Hotel. Pero eso no es todo. Como emos Grindark, que se respeten, no te puede faltar una cosa y eso es odio. Odio a la soledad. Odio a tus seres queridos. Odio al sistema. Ni siquiera tú mismo sabes por qué, pero sencillamente quieren romper cosas. Esto se refleja en un extraño fenómeno en la semilla genética de Corbus Corax. Nos referimos a la misteriosa Furia Zavache. Esta es una especie de trance que sufren algunos hijos de Corbus Corax en medio del combate. Un frenesí asesino que se apodera de ellos y los volverá máquinas de matar completamente letales que solo buscan eliminar a sus objetivos. No hablamos de una ira berserker en la que pierden total control de sus actos cuando la Furia Zavache los consume. Son plenamente conscientes de lo que hacen, lo cual los hace el triple de peligrosos. Pues ahora son más rápidos, más fuertes y más violentos que nunca. Te lo pongo así. ¿Recuerdas cuando a tu amigo Emo te sacaba un cinto con pinchos cuando le decías que My Chemical Romance estaba sobrevalorado? Pues eso ocurre con los cuerpos. En momentos de desesperación o trauma emocional, ellos tienen una alta probabilidad de ser invadidos por la Furia Zavache. Por lo que yo tú no menciono nada malo sobre My Chemical Romance. Por supuesto nuestros Emos no pueden estar completos sin un pilar fundamental, sus emociones. Corbus Corax era un primarca extremadamente melancólico y sensible. Había muchas razones para que nuestro muchacho estuviese así, pero de una manera u otra siempre había tristeza en su mirada. Eso sin contar que era especialmente sensible cuando ocurría alguna tragedia con su legión o concerniente a sus hijos. Esto podía ir desde un bajón emocional gigantesco a una rabia asesina como la Furia Zavache. La Guardia del Cuervo sufre extremadamente de estos trastornos emocionales. La triple espiral de las sombras tiene entre sus objetivos principales que nuestros cuerpos controlen sus emociones e impulsos gracias a la meditación y una pizca de estoicismo. Pero de una manera u otra es inevitable. Los cuerpos son extremadamente emocionales. Ellos no toleran el fracaso ni que dañen a sus hermanos de batalla. Dejándose llevar por pensamientos autodestructivos que los vuelven bombas de tiempo andantes. Sus emociones son el triple de intensas que la de cualquier otro astartes, por lo que la ira, la tristeza o la venganza los vuelven literalmente adolescentes con severos problemas de personalidad. Como imaginarás, no es bueno que un adolescente emo tenga garras de energía y látigos de combate en sus manos. Es más, existe un extraño fenómeno en la semilla genética de Corvus que afecta a uno de sus capítulos sucesores. Este es el caso de los raptores, el cual conocemos como el síndrome del editor de videos de YouTube. Esta especie de mutación en la semilla genética hace que algunos raptores en medio del combate se vean invadidos por una tristeza gigantesca. Una que les arrebata todo atisbo de fuerza o ganas de vivir y los hace caminar directamente hacia las líneas de fuego, buscando acabar con su existencia lo más rápido posible. Por ejemplo, este es Felipe. Felipe está luchando contra un guajo orco hasta que ¡pum! se siente extremadamente triste y va directo hacia su fin. Deja en la caja de comentarios qué crees que hizo Felipe para estar así de triste. Nuestros cuerpos son los libertadores de la humanidad, las tropas especiales del imperio, aquellos que te enseñen el significado de justicia. Ya te hemos hablado de las maravillas de lo que significa ser un rebelde en el espacio y ser un hijo de Corvus Corax. No obstante, si conoces lo suficiente de este universo sabrás que hay una verdad irrompible. Nada es lo que parece. El mal absoluto no existe, ni mucho menos el bien definitivo. La galaxia está llena de grises, que aunque más claros u oscuros los unos de los otros siguen siendo grises. ¿Y qué te queremos decir con eso? Pues que la imagen que te hemos contado hasta ahora sobre los cuerpos, esa imagen de gloriosos libertadores, puede que no sea la verdadera. Si algo caracteriza a los hijos de Corvus Corax es que no tienen precisamente la historia más alegre del imperio. La inmensa mayoría de capítulos ha afrontado un par de tragedias o perdido a su primarca. Solo pregúntale a los puños imperiales. Pero si hay una oscura mancha en el relato de nuestros cuerpos, esta empieza con su propio propósito. Si algo te enseñan las revoluciones en el imperio de la humanidad, es que si un tipo superhumano promete liberarte a ti y a tu gente, siempre hay un gran precio detrás. Con los cuerpos no es diferente. Ellos te ofrecen libertad. Pero siempre y cuando todo lo que hagas esté dentro de las leyes imperiales. Siempre y cuando esta libertad tuya no interfiera con el orden establecido. Es entonces que te pregunto exactamente, ¿qué es la libertad para ti? ¿Es acaso la capacidad de cada persona para elegir su forma de actuar en la sociedad o es la voluntad personificada? La marea que rompe barreras y límites donde absolutamente nada puede frenarte. La guardia del cuervo cree que el imperio es la solución a los problemas de la humanidad. El pilar que hará que nuestra sociedad entera no se desmorone sobre sus decadentes cimientos. El problema en todo esto son los métodos con los que pretenden conseguirlo, pero sobre todo el resultado. Durante la gran cruzada, pese a que abandonaron su pasado como monstruos, eso no quito que hayan manchado sus garras con sangre inocente. La libertad no es una opción, es un dogma absoluto e incluso si no lo entiendes, ellos te librarán. Pues a lo mejor estás ciego por tu propia ignorancia y ellos te harán ver la luz. No importa que tan brutal sea el método, solo el emperador puede juzgar sus actos. Te sorprendería saber cuántos mundos fueron aniquilados por la guardia del cuervo por no aceptar su mensaje de libertad. Cuando comenzó la gloriosa gran cruzada, Corvus y sus hijos no miraron los medios sino el fin de su misión. Pero eventualmente tanta sangre, tanto dolor a su alrededor les haría darse cuenta de que algo estaba sucediendo. El propio Corvus comenzó a hacerse preguntas, descubriendo respuestas que no le agradaban en lo más mínimo. ¿Acaso estaba cometiendo una noble misión injusta o solo era la herramienta de un tirano mucho peor que los que atormentaran a Kyabar en el pasado? A Corvus y a sus hijos durante la gran cruzada les gustaba mentirse a sí mismos con la idea de que existen verdades que no son para todos los hombres ni para todos los tiempos. Pero en lo más profundo de sus seres sabían que los tiranos de la vieja Kyabar habían renacido y ahora ellos eran sus avatares. Solo que ahora su tiranía no se reducía a un simple mundo perdido sino a la inmensidad de las estrellas. Todo mientras un tirano gobierna desde su trono dorado, aplastando a aquellos que alcen su voz en su contra. Tal vez no eran salvadores sino los carceleros de toda la humanidad o algo mucho peor. Pero de nuevo, depende de cómo mires esto. ¿Crees que son falsos profetas o son la respuesta de la humanidad? De cualquier forma, esto es solo una parte de la oscura historia de los cuervos. Todavía nos queda la auténtica hecatombe en su paso por la galaxia. ¿Nunca te has preguntado por qué tienen tan poca relevancia en el lore actual o por qué rara vez los verás participando en conflictos a gran escala? Existen muchas razones para explicar eso. La primera es que La Guardia es uno de los capítulos con menos efectivos en el Imperio. Además, apenas poseen vehículos, artillería o buena parte de los recursos que otros capítulos sí tienen. En otras palabras, son los marines más tercermondistas del Imperio. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué fue lo que ocasionó tanto daño al capítulo al punto de que sigan sufriendo sus efectos? Toda esta historia comienza en el punto más bajo de los hijos de Corvus. El día que intentan borrar sus memorias para limpiar su venganza. Nuestra historia comienza en Eastbound 5. Uno de los momentos más trágicos en toda la herejía de Horus fue en la masacre del desembarco de Eastbound 5. Absolutamente todos saben qué clase de horrores ocurrieron aquí, pero si no lo tienes muy claro, te hacemos un breve resumen. Básicamente Horus organizó un plan para atraer a las legiones leales del emperador, haciéndoles creer que lo tenían acorralado, pero todo esto era una trampa. Cuando llegaron los supuestos refuerzos del Imperio, legiones como los Amos de la Noche, Guerreros de Hierro, los Portadores de la Palabra, estos se revelarían a sí mismos como traidores, aniquilando a sus hermanos leales en Eastbound 5. Las legiones leales que participaron sufrieron golpes brutales como los salamandras o manos de hierro, pero de una forma u otra lograron recuperarse y dijeron, hey, la vida es bella. Con los cuervos fue una historia completamente distinta. Estos participaron en la batalla en condiciones completamente adversas, luchando en campo abierto y a gran escala. Circunstancias que para nada les favorecían, habían agotado la inmensa mayoría de sus recursos y municiones, por lo que en determinado momento el propio Corvus les ordenaría retirarse ya que los refuerzos estaban a punto de venir. Pero cuando llegaron estos refuerzos, la historia fue completamente distinta. Hermanos, aquí el Capitán Torisian de la 29 Compañía de la Guardia del Cuervo. Aquí Arjertal, señor de los Galvorbach, de la Legión de los Portadores de la Palabra. ¿Cómo va la batalla, hermano? Esos perros traidores, ya han huido del campo pero luchan como leones, todos y cada uno de ellos. En el nombre de Terra es una bendición que hayas llegado. Nuestro Primarca nos ha ordenado que vayamos a reabastecernos porque Lord Korrax es un hombre muy generoso. No quiere quedarse toda la gloria en este día tan señalado. Que tengas buena casa ahí abajo. Gloria a los Portadores de la Palabra. ¡Gloria al Emperador! Hermano, ¿cuáles son vuestros planes de asalto? Perdonadme. ¿Hermano? ¡Abrid fuego! Con una simple orden, los Portadores de la Palabra lanzaron una lluvia de fuego hacia una debilitada y desgastada guardia del cuerpo. Los hijos de Corvus trataron de ofrecer resistencia pero todo sería en vano. El campo de batalla se llenaría de los cadáveres de los cuerpos en una masacre como nunca antes sería vista en una legión de astartes. De 80.000 legionarios solo quedarían 4.000, los cuales solo fueron salvados cuando el mismísimo Corvus intervino. Tras la masacre del desembarco, la XIX Legión se había salvado por el recuerdo de lo sucedido. Las imágenes de los cuervos siendo traicionados y aniquilados jamás se ahorrarían de la mente colectiva de la legión, ni mucho menos de su primarca. La XIX estaba en un estado muy, muy delicado tras Isma. Con poco menos que 4.000 astartes no podían apoyar al imperio para luchar contra Horus y sus regiones. Si la legión sufría un ataque más, esta sería exterminada por completo. Lo cual nos lleva al siguiente capítulo en nuestro relato. La historia del hombre que jugó a ser dios. Corvus siempre fue un hombre sensible y melancólico. Cuando vio a sus hijos ser aniquilados en la atrocidad de Isban, este se dejó llevar por la más absoluta desesperación. Corvus se obsesionó con la idea de reforjar la legión, de devolverla a su estado original y de alguna forma limpiar el pecado de haber fallado a sus hijos. Sería entonces que recibiría un poco de ayuda divina. El emperador de la humanidad vio a su rebelde favorito triste y dijo ¿Sabes qué? Me voy a presentar ante él en forma de una visión y le revelaré la ubicación de mis laboratorios en el Himalaya. Donde estaban los secretos de la creación de astartes y miles de herramientas más para que así Corvus pueda reforjar a su legión. El primarca ahora tenía su meta clara, investigar los secretos de la vida, el genoma mismo con las herramientas otorgadas por su padre crear a nuevos hijos que suplirían el número de la legión. Una nueva generación de guardias del cuervo con la cual podían limpiar su vergüenza y tomar venganza contra Horus por lo que había hecho. Corax entonces viajaría a su base de operaciones, la misteriosa torre del cuervo y aquí se encerraría en la creación de su nueva legión. Ni siquiera la guardia del cuervo sabe que experimentos realizó su primarca con exactitud. El señor de los cuervos permaneció meses enteros entre libros y tratados prohibidos, desentrañando el conocimiento ancestral del emperador. Y lograr lo que pocos hombres siquiera soñaron alguna vez, crear vida. Corvus quería dar a luz a una nueva generación de marines espaciales, pero no a cualquier tipo de astartes. El tiempo era lo último que tenía entre sus manos y la herejía seguía su terrible curso. Necesitaba mejorar su semilla genética y volverla a una versión completamente renovada que aceleraría el proceso de transformación de astartes de años a solo un par de semillas. Esto sonará un poquito exagerado, pero es lo más parecido que vas a encontrar a la creación de los marines primaris durante la herejía. Esta semilla hacía que en cuestión de semanas los órganos de los astartes se desarrollaran completamente, dándole fuerzas, reflejos y capacidades extra. La semilla era tan perfecta que de 10 sujetos de prueba solo uno no sobreviviría. Y esto porque el proceso de crecimiento era tan rápido que no pudo resistirlo. Estos primeros sujetos fueron conocidos como los rapaces, y entre los ojos de Corvus serían la nueva gran generación de la guardia del cuerpo. Era cuestión de tiempo para que comenzara la producción en masa de los reclutas de la legión. Sin embargo, acechando en la oscuridad, alguien estaba preparándose para sabotear los planes de Corvus. El mismísimo Omegón, primarca de la Legión Alpha, junto a un contingente de sus mejores guerreros, se habían logrado infiltrar en la legión, haciéndose pasar por los supervivientes de Eastbound. Su plan era simple, sabotear los planes de Corvus y robar parte de esta semilla genética para el bando traidor. Para eso, la Legión Alpha crearía las condiciones perfectas para su golpe. ¿Recuerdas a los gremios que gobernaban la antigua Kiabar? Pues resulta que estos no desaparecieron del todo. Habían sido diezmados pero no destruidos, permaneciendo en las sombras hasta que el imperio mostrase debilidad para reclamar lo que siempre había sido suyo. La Legión Alpha usaría a los gremios para crear una rebelión por todo Kiabar, un cebo con lo que atraerían la atención de las guardias del cuerpo. Usarían un poderoso mutágeno creado de esencia disforme, o en otras palabras, sangre demoníaca con el cual corromperían nuestra semilla genética de Corvus. La corrupción del caos mancharía a la semilla genética esparciendo su malicia, destruyendo el sueño de Corvus. Ninguno de los hijos de Corvus era consciente de lo que estaba sucediendo, pero cuando implantaron la semilla corrupta en masa a los nuevos rapaces, se desencadenaría el evento más trágico en la historia de la guardia del cuerpo. 200 rapaces habían sido implantados con esta semilla genética corrupta y estaban listos para el combate, siendo usados para enfrentarse a la rebelión de los gremios del antiguo Kiabar, ahora conocidos como la Orden del Dragón. Pero en medio del combate ocurrió la gran tragedia. Todos y cada uno de los rapaces fueron sacudidos por una agonía infernal, convulsionando en los suelos mientras gritaban desesperados el nombre de su padre. Corvus miró horrorizado lo que sucedía con sus hijos. Tras el dolor insufrible llegó algo mucho peor, la transformación. La carne de los rapaces comenzó a mutar hasta adquirir formas sobrehumanas, como si un oscuro artista moldeara sus cuerpos hacia figuras que sólo las peores pesadillas pueden concebir. Las manos se alargaron y se convirtieron en garras negras y retorcidas. Colmillos atravesaron sus bocas hasta deformarlas. Sus ojos se volvieron rojos y enfermizos. Sus gritos de dolor se convirtieron en grasnidos demoníacos que lavan los corazones. La mancha del caos había hecho efecto y ya no había vuelta atrás. Los rapaces serían transportados directamente a la Torre del Cuervo para descubrir que habían fallado en el gran proyecto. Corvus miró con horror y tristeza en lo que se habían convertido sus hijos. Corvus, la inmensa mayoría de ellos apenas eran niños que recientemente habían sufrido la transformación Astartes con la nueva semilla genética. Corvus los vio formarse ante él durante la selección de los sujetos de prueba. Los vio orgullosos jurar por la defensa del Imperio y de Kiabar. Estos niños se convertirían en sus nuevos guerreros, su legado. Pero después de todo, había fallado. Encerrados en la oscuridad de sus celdas, el Primarka miraba las formas monstruosas que emergían de estas y en sus ojos demoníacos podía ver el miedo. La tristeza y el horror. Abominaciones que exclamaban una sola frase. ¡Sálvanos, padre! El trabajo de Corvus y sus intentos por reforjar la legión habían sido completamente destruidos. Ahora solo había aberraciones clamando su nombre. Niños bastardos de su propia sangre. Pero, ¿qué sucedió con estas creaciones? Pese a ser abominaciones cuasidemoníacas, un hijo es un hijo. Corvus había gastado mucho tiempo y sacrificio en ellos, así que pese a su estado, el Primarka los acogió en la legión. No estaban precisamente en las condiciones de rechazar nuevos reclutas y el Imperio necesitaba toda la ayuda posible contra los traidores. Los guerreros demoníacos se unirían a las filas de la diezmada Guardia del Cuervo y lucharían junto a su Primarka durante toda la herejía. Siempre en pequeñas escaramuzas, misiones secretas, cuyo fin era ser un dolor de cabeza para las fuerzas herejes. Pero cuando terminó la herejía, el Primarka no podía dejar que el resto del Imperio supiera de la existencia de sus hijos bastardos. El Imperio podía hacerse muchas preguntas y para esos tiempos turbulentos, no había una respuesta que justificase el más mínimo acto de herejía. Corvus entonces tomaría la decisión más difícil de su vida, aniquilando a cada uno de sus hijos monstruosos mientras estos miraban como niños asustados, a quien antaño fue su padre borrándolos de una galaxia que nunca los quiso. El Señor de los Cuervos jamás se perdonaría este acto. Toda su vida ha sido marcada por la tragedia y ésta la había consumido por completo. Corvus entonces se marcharía para siempre del Imperio, adentrándose en la diformidad para nunca jamás ser visto. Exclamó en una sencilla frase, ¡Nunca más! Esta es la gran tragedia de la Guardia del Cuervo. Experimentos fallidos, la masacre de Eastbound 3, pero basta ya de lloriqueos y lore de hace 40 años. Vamos a lo que seguramente viniste a buscar, la nueva era de la Guardia del Cuervo. Delicioso y jugoso lore actual. Con su Primarka desaparecido y la creación del COE de Sastartes, los cuervos atravesaron una nueva era en su larga historia. Lo mejor que les pudo haber pasado es la creación del Codex. La XIX ya no era sostenible como Legión por sus escasos efectivos y sus recursos, por lo que ahora aceptarían de buena gana convertirse en un capítulo fundador de mil efectivos. Pero ahora más que un capítulo tradicional, actuaban como los humildes orígenes de la Legión en Kyabara. Un grupo armado de rebeldes que viaja por la galaxia en grupos descentralizados e independientes. La Guardia del Cuervo sobrevive como puede en el gran campo de batalla que es la galaxia. Apenas tienen recursos, pero se las apañan. Sus propias armaduras, por lo general, están hechas de material reciclado de otras armaduras, ya sea del propio capítulo o de algún primo lejano que tristemente haya caído en combate y que seguro no se quejará porque le arrebataron una de sus sombreras. Olvida la Legión que conociste. Ahora los cuervos son un capítulo compuesto por 10 compañías también conocidas como garras, las cuales son lideradas por oficiales conocidos como los Capitanes Sombríos. En total existen dos tipos de compañía entre los cuervos, todas nombradas en honor a aves de presa de Kyabara. Las compañías de asalto y táctica serían conocidas como las águilas. Las armadas con artillería o vehículos serían los halcones. Todas y cada una de las compañías sigue alguno de los puntos del triple camino de las sombras volviéndose terrible ninjas guerrillero del espacio. Y como dato curioso, los cuervos no solo usan a sus astartes para el combate, también son considerados el capítulo que mejor usa a sus reclutas. Desplegándolos como exploradores en cada batalla o enviándolos a misiones de reconocimiento, los cuervos tienen un amplio catálogo de guerreros de todo tipo, especializados en toda clase de formas de eliminarte del servidor de la vida. Por ejemplo, si eres un sucio pícaro de World of Warcraft y te gusta eso de apuñalar al enemigo desde la espalda a tu hogar, es la cuarta compañía. Los silentes son los asesinos silenciosos del capítulo, dominando por completo el aspecto del sigilo en la triple espiral de las sombras. Los silentes no usan canales de comunicación, no hablan, no lanzan gritos de batalla. Ellos se mueven silenciosamente en la oscuridad cortando las líneas de suministro de enemigas, emboscándolos o saltando entre las sombras para acabar con sus vidas de un simple corte de sus garras. Los acechantes fantasmas o la tercera compañía son temidos por ser los maestros de la emboscada. Estos tipos aman tender trampas al enemigo y dismar sus fuerzas con incesantes ataques sorpresa. Pero no todos los guerreros de la guardia del cuerpo son ninjas o guerrilleros espaciales. Prueba de eso es la extraña sexta compañía, la hoja oscura cuyo rol es muy particular, la propaganda. Estos se infiltran en los mundos oprimidos del imperio con el fin de esparcir la palabra del emperador entre la población para que eventualmente se convierten en reverdes a su servicio. Estos astartes son astutos como cuervos y tienen un carisma sobrehumano capaz de hacer que un par de campesinos comiencen a exigir sus derechos a los cinco minutos. Esto tiene todo el sentido del mundo. Durante la gran cruzada los cuervos fueron una de las legiones que más rememoradores e interadores tuvo. Corbus Corax creía que la propaganda era parte natural del mensaje del emperador. No puedes darle libertad a alguien si no se la vendes. Si no le hablas de sus beneficios y de esto trata la sexta compañía. Preparar el camino antes de que llegue la guardia del cuerpo. Como estas también existen otras compañías increíbles como la legendaria primera compañía, las alas negras, los cuerpos más viejos y respetados de todo el capítulo o la séptima compañía, los vigilantes. Sentinelas, quienes proveen toda clase de información en el campo de batalla, en misiones de reconocimiento. Por supuesto tampoco puede faltar la brutal octava o segunda compañía. Los nacidos de las sombras y los nunca vistos. Esta primera son los brutales asesinos expertos en cazar a sus enemigos como los primeros guerreros que antaño poblaron la legión. Y los segundos son despiadados soldados que dominan el combate cuerpo a cuerpo a la perfección, además de tener una maestría en combate aéreo con sus propulsores. Esto te dará una mínima idea de cómo se mueven y actúan los ninjas guerrilleros del espacio. Pero ahora, pasaremos una parte que seguro estabas esperando y por supuesto no nos referimos al escape de Gabo de Latinoamérica, sino algo mucho mejor. Los héroes de la nueva guardia del cuervo. Si algo marca el inicio de la nueva era de los hijos de Corvus en el actual milenio 41 y 42, estos son sus nuevos héroes. Los nuevos líderes del capítulo en los tiempos venideros. Y si existen astartes que lograron carrearse a todo el capítulo teniéndolo todo en contra, estos son los héroes de la guardia del cuervo. Durante la gran cruzada o la herejía han existido numerosas figuras importantes entre los cuervos. Como Nioh Kancharrowin, pero vamos a hablarte de algo más fresco. Los personajes que seguramente encontrarás de vez en cuando en el lore y en la inmensa mayoría de historias actuales. Así que tranquilo porque tenemos la guía para conocer a los influencers más refacheros de la guardia del cuervo. Pon a todo volumen esa canción de Vadescens porque estos son los héroes de la guardia del cuervo. ¿Te gustan las misiones de infiltración, los nombres estrambóticos y los martillos de energía? Pues si es así, te presento a un curioso guerrero entre las filas del capítulo. El infame Corbidae. Conocido por ser uno de los mejores estrategas de la historia de la guardia del cuervo, pero sobre todo por ser el julio profe de sus hermanos. Verás, Corbidae es el capitán sombrío de la décima compañía del capítulo. Es decir, los novatos y reclutas de la guardia del cuervo. Corbidae es el maestro que se encarga de instruirlos en las enseñanzas de la triple espiral de las sombras. Y como ser un guerrillero espacial. Gracias a Corbidae, el capítulo gozó de años estables y armoniosos donde sus alumnos crearían una gloriosa generación para los cuervos. Y nada hubiera sido posible sin su julio profe del espacio. Todo esto en su faceta como educador. Ya que si lo vemos en movimientos durante una misión, encontrarás a uno de los guerreros más molestos y tramposos del imperio de la humanidad. Corbidae es un experto trampero y embaucador, que basa su estilo de combate en destruir progresivamente al enemigo. Cuando menos te lo esperes, este tipo se colará en tu nave de combate. Robará tu motor para que segundos después caigas en picada a la perdición. Y si nada esto funciona, el julio profe guerrillero tiene una respuesta para todo. Su partido de energía, que de un simple golpe puede desterrarte del canon o causarte una contusión cerebral severa. Este señor es la perfecta mezcla entre experiencia y habilidad. Además es un tipo humilde, pues durante años prefirió permanecer en las sombras evitando que sus mayores hazañas sean conocidas por el resto del imperio. Actualmente el profe Corbidae se encuentra sirviendo en la Deathwash por un error imperdonable que cometió durante una misión tratando de expiar sus pecados, pero para el próximo semestre, quién sabe, el julio profe guerrillero volverá para impartir sus clases al capítulo. En la galaxia existen relatos sobre traición, herejía y deshonra, pero rara vez encontrarás historias sobre redención. De guerreros que lograron limpiar su nombre de una gran vergüenza y ahora viven en los ecos de la eternidad. Ejemplo de esto es el legendario Aldaric Vannes, antiguo capitán sombrío de la Cuarta Compañía de los Temibles Silentes. Aldaric era la encarnación misma del sigilo, un fantasma viviente, respetado y temido por sus propios hermanos. Un día el capitán decidiría dar la espalda al imperio y traicionar los ideales por los que antaño luchó, uniéndose a nada más y nada menos que a la legión traidora de los guerreros de hierro. Si un capitán de los cuervos es peligroso, ahora solo imagínate cuando aprendió las técnicas y enseñanzas de los hijos de Perturabo, llegando a convertirse en un poderoso capitán al mando de su propia banda de guerra. Durante años Aldaric anheló la destrucción del imperio, pavimentando un camino de ruina y destrucción por el espacio real. Pero un día el cuervo encontraría su camino a la redención. Este ayudaría al mismísimo Uriel Ventris para enfrentarse al señor de hierro Jonsu con el fin de encontrar su redención. No en nombre del emperador, sino en el del capítulo. El cuervo renegado se enfrentaría al mismísimo Jonsu en combate, encontrando su fin después de un brutal ataque del traidor. El cuerpo de Aldaric sería devuelto a la torre del cuervo y su semilla genética recuperada. No había tristeza o ir en su rostro, sino una sonrisa de paz. Toda su vida había sido un traidor, pero ahora había sido leal a sus antiguos ideales y en su interior Aldaric lo sabía. Después de todo, había encontrado la redención. Esto que ves aquí es una lootbox. Una cosa con un 99% de probabilidades de que te salga un objeto sin valor y un 1% de que te parezca algo que tenga un mínimo valor. Y seguramente dirás, ¿por qué alguien gastaría todo su salario en 40 lootboxes? Pues nosotros conocemos a alguien que sí. Hablamos del peligroso capitán de la segunda compañía, los nacidos de las sombras, Ayas Solaris. Este guerrero de melena, sabache y ojos negros como la misma noche, descendiente de los primeros rebeldes que apoyaron a Corpus Corax durante la rebelión contra los gremios, este capitán es conocido por una cosa, ser un ludópata. Uno pensaría que un Astarte estaría lejos de la influencia de las lootboxes y casinos, pero Ayas no es el caso. Este señor ama apostar, pero no hablamos de honor o efectivo, sino de su propia vida. Ayas participa en las misiones más peligrosas del capítulo alrededor de la galaxia y si tiene un 1% de salir bien, el capitán realizará la maniobra más demente posible. En plan, hey, ¿quieres ver cómo peleo contra 30 marines del caos enemigos a la vez? El capitán apuesta su vida una y otra vez en cada campo de batalla. Esto le ha valido cientos de tribunales militares cuestionando sus actos, pues digamos que no es muy moral poner en riesgo a toda tu compañía, pero ante los ojos de Solaris, la diosa de la suerte, si es que existe, no para de sonreírle y mientras lo haga, no hay nada que pueda detenerle. Estos guerreros son solo la sangre nueva del capítulo, los sucesores de los grandes héroes de la Gran Cruzada, pero qué tal si te dijera que Corpus Corax tiene un heredero, alguien que encarna toda la gloria de los mejores días de la Guardia del Cuerpo, La jerarquía máxima del capítulo son los maestros de las sombras, figuras extremadamente misteriosas que dominan cada uno de los caminos de la triple espiral. Los grandes señores del capítulo entre sus hermanos de batalla y justo ahora vamos a hablarte del más glorioso a la vez que temido de la historia de los cuerpos, el tipo que trajo a la esperanza para un capítulo roto y herido. Cuando estalló la Gran Cruzada de Damocles y el imperio se enfrentó a los Tau, la Guardia del Cuerpo jugaría un rol fundamental contra los sucios senos. Entre esos, el antiguo maestro de las sombras del capítulo, el afamado Corbin Xerax, quien se convertiría en un dolor de cabeza para el ejército enemigo con sus estrategias y ataques quirúrgicos. Sin embargo, el astarte se encontraría a su fin durante una emboscada de los Tau siendo asesinado por la comandante Shadowsan. Lo que siguió fue un breve tiempo de discordia para los cuerpos, dudosos de quién podría ser el señor del capítulo ahora que el conflicto estaba en su auge y entonces él apareció. Un joven cuerpo de ojos penetrantes y larga melena negra se puso al mando de un grupo que recuperaría el cuerpo de su antiguo maestro y sus semillas genéticas. El resto de sus hermanos en batalla apenas lo conocían, pero en un momento de valentía sin precedentes, el astarte se pondría a la cabeza de sus hermanos y lideraría el rescate del cuerpo de su señor, así como de sus semillas genéticas. Sin tener apenas experiencia en el mando o alguna preparación del estilo, el hermano de batalla lideraría a las compañías de la Guardia del Cuervo contra los sucios Tau. Este sería el guerrero que se convertiría en el nuevo maestro de las sombras. Te presento a Kiaban Shinziai, pero no siempre Kiaban fue el glorioso señor del capítulo que todos conocemos. Antes de convertirse en un astarte, este era un simple ladronzuelo en los callejones de Kiabar. Uno tan talentoso que era un dolor de cabeza para las fuerzas del orden de Kiabar, quienes siempre estaban tras su pista, al punto de que los capellanes de la Guardia del Cuervo lo captaron entre sus filas, nada más escucharon sobre su talento. Sin embargo, el joven era todo lo contrario a lo que se esperaría de un aspirante a marina espacial. Kiaban era extremadamente rebelde y obstinado, siempre peleando con sus tutores, huyendo de las clases y haciendo todo menos lo que le correspondía. Sus tutores incluso consideraron ejecutarlo en un par de ocasiones por su extrema rebeldía. Aún así, de cierta forma, cuando miraban a sus ojos, algunos decían contemplar el espíritu del joven Corvus Gorax que lideró a su gente contra los tiranos en Kiabar, la rebeldía misma personificada. Eventualmente, nuestro muchacho maduraría y se convertiría en un astarte ejemplar. Un guerrero disciplinado, estoico y con una habilidad marcial insuperable, incluso para un hijo de Corvus. Kiabar lucharía con una ferocidad y velocidad tal que se consideraría un borrón negro en medio del combate que apenas contemplaban sus enemigos cuando éste los masacraba uno por uno. Pero sobre todo, el cuervo era extremadamente astuto. Subía en las calles y le había enseñado cómo lidiar con toda clase de enemigos, desde el más grande hasta el más pequeño. No había truco o trampa que Kiabar no conocería ni temiera usar contra ti. Una vez se convertiría en el líder de sus hermanos, su auténtica leyenda comenzaría. Kiabar Shinriak se convirtió en la viva imagen de su padre genético, equipado con una imponente armadura sabache y armado con las legendarias garras del cuerpo. Unas cuchillas relámpago capaces de cortar el metal como mantequilla que se dice fueron forjados por el mismísimo Corvus Korax, el maestro de las sombras, ha liderado a sus hermanos en cientos de campañas exitosas, rescatando a los cuervos de una oscura y tenebrosa etapa de la que muchos pensaban que no se recuperarían jamás. Pero nada de esto es lo que realmente lo ha hecho saltar a la fama. Kiabar ha seguido el legado de su padre y su misión principal es la de liberar a aquellos mundos humanos que estén oprimidos. Todos aquellos planetas olvidados, alejados de la luz del emperador y que nadie recuerda. Esta es la gran cruzada de Kiabar, quien lidera la banda del Cuervo para dar esperanza a los inocentes, a punto de que los ciudadanos imperiales lo han hecho considerar un santo en vida llamándolo con un simple nombre, el santo de los olvidados. El gran rey Cuervo marcha entre las estrellas en búsqueda de nuevas presas, nuevos herejes que cazar, nuevos mundos que liberar. Así que cuando escuches grasnidos en la distancia, escóndete como puedas porque la oscuridad misma viene a por ti. Oye, 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 espera, ¿de dónde vas? Sabes que esto no es un video de Arcano TV sin una buena escena post-creditos y eso vamos a darte. Así que vamos a hablarte de algo que seguramente quieres saber y eso es sobre el regreso de Corvus Korax. Si hiciste la tarea y viste el video de Lord Gars, sabrás el supuesto destino del primarca cuando abandonó a sus hijos. Ahora convertido en un cuervo demoníaco, Corvus caza a sus hermanos traidores en la diformidad. Y desde ese entonces desconocemos los últimos movimientos del rey Cuervo. Pero recientemente hemos obtenido información que puede darnos pistas sobre el futuro de los Cuervos y su primarca. En primera se nos cuenta un rumor muy extraño que viene directamente de los archivos de la Guardia del Cuervo en el que supuestamente Corvus jamás se marchó de la Torre del Cuervo ni abandonó a sus hijos. Sino que consumido por su culpa, se encerró en una cámara de éxtasis en las profundidades de la torre, esperando el día en que el emperador lo llame nuevamente para luchar por el imperio. Otros claman sin embargo que el primarca se ha fusionado con las sombras y ahora camina entre los hombres como un fantasma, siempre vigilando a sus hijos, siempre cuidándolos en la oscuridad. Esto se contradice completamente con esa última imagen del monstruo vengativo que se aventuró hacia el ojo del terror y nos deja incluso más preguntas que antes. Pero a su vez marca el camino hacia algo más. ¿Qué tal si el primarca aún sigue cuidando a sus hijos en la distancia, esperando el momento para regresar y reforjar su legión como lo que antaño fue? Y si les brinda, el regalo de lo disforme. Los vuelve auténticos cuervos de la venganza y la justicia. Las respuestas seguirán ocultas para nosotros durante mucho tiempo. Pero mientras tanto, las manecillas del reloj siguen girando y la era de las sombras está más cerca que nunca. Y es que después de todo, las alas del cuervo han sido cortadas, pero ya es hora de que vuelva a volar otra vez. Victoria or Mortis, en nombre del emperador, en nombre del rey cuervo. Victoria or Mortis, en nombre del rey cuervo. Victoria or Mortis, Victoria or Mortis, en nombre del rey cuervo. Victoria or Mortis, en nombre del rey cuervo. en nombre del rey cuervo. Victoria or Mortis, Victoria or Mortis, en nombre del rey cuervo. Victoria or Mortis, en nombre del rey cuervo. Gracias por ver el video.